Vienes para que te corte las puntitas, ¿no? Ok Pues ponte cómoda y siéntate aquí por fin Y ya voy a empezar a desenredar tu hermoso cabello Con este cepillo Ahora voy a humedecer tu pelo con agua, cielo Y ya voy a pasar a cortar Y voy a ver qué tal te quedó Guau, qué destrozo Tendrás que volver para que te lo arregle